¿Quiere un aguardiente peluche? Ahora este palo todo deprimido. ¿Cómo quiere que esté Gonzalo? ¿Mataron a Fabio? Yo lo sé. ¿Mataron a Fabio? Yo lo sé. ¿Y qué le podemos hacer, hermano? Pues nada. No podemos hacer nada, pero eso no implica que a uno no le duela. El hombre era familia, ¿entiendes? ¡Familio! A mí también me duele, huevón. A mí también me duele. Así no lo crees. Yo también quería al Fabito, huevón. ¿Usted cree que la policía va a parar, huevón? ¿Usted cree que la policía va a quedar contenta con la muerte de Fabio? ¿Y usted cree que Pablo se va a quedar con los brazos cruzados? Yo sé que no. ¿Entonces de qué estamos hablando? Patrón. Patrón. Hace lo que me pidió, mía. Gracias, amigo. Listo. ¿Qué pasó con la otra? Patrón, ya todo está listo. Decimos que usted en la orden se verá por donde despede el cabo del coronel. Yo quiero ver el titular de esa noticia esta misma noche en el noticiero. Sí, señora, sí va a ser. Dale, pues. Vea. No se lo dije. Eso le va a cambiar la cara cuando vea a la familia. El tiempo todo locura, mía. Y sobre todo por los niños. Usted tiene que tener mucha presencia de ánimo. Porque si no, nos lleva el que nos trajo. A ver, pues, niños, váyanse subiendo al carro. Todo eso es culpa de Pablo. Pato, no diga eso. Y menos delante de los niños, por favor. Camine, pues, nos subimos. Venga, mía. Pato. Para, para, para. La instrucción es clara, parcerito. Toca pelar ese aguacate, mijo. Toca pelarlo. Listo, viejo Chile. No se preocupe que usted sabe que se le hace. Ningún se le hace, hermanito. El patrón necesita que ese aguacate no le quede, pero ni la pepa. ¿Me entendió? No, sí, yo le entiendo, cucho. No se preocupe que usted sabe que conmigo es a la fija. Claro que eso sí, le voy a pedir que me preste al costra para esta misión. Ale, ya se la mando, mío. Así que me quieren matar. Siempre es que interceptar sirve, mi coronel. Eso explica por qué están reclutando muchachos en las comunes. Todavía no sabemos si lo uno tiene que ver con lo otro, Aguirre. Tiene que ver, mi coronel. Porque Pablo Escobar ha comprendido que para protegerse y atacar necesita ayuda. Por eso están reclutando jóvenes en los barrios. ¿Será que estos pelados inexpertos sí nos pueden hacer algún daño? Entre más soldados, más peligroso es el ejército y usted lo sabe. Pues sí, Aguirre, pero nosotros estamos preparados para defendernos. Qué pena, mi coronel. Nosotros no vinimos a Medellín a defendernos. Vinimos a atacar. Redondéeme la idea, Aguirre. Aunque creo que ya la estoy copiando. Ya tenemos un avión esperándolo en el aeropuerto. Esto me parece una exageración. Mi coronel, por favor, no se olvide que en esta escuela hay policías infiltrados trabajando para escobar. Camine a ver entonces. Es el colmo, hombre. El que tendría que estar huyendo es Escobar. Esto es algo temporal, mi coronel. No se puede quedar acá esperando que le hagan algo. Tampoco puedo salir corriendo. Mi coronel, nosotros sabemos el poder que tiene Pablo a escobar en esta ciudad. Y también sabemos que hay policías corruptos. Es demasiado peligroso. Aguirre, necesito que me arme un esquema de seguridad lo más pronto posible. Mi trabajo está aquí, no en Bogotá. Hágale pues contra que llegó el niño, Dios. Dispare, dispare. ¿No le disparó, mi? No, no, no. Al primero, al primero. ¡No! ¡Ay! Sí sería el primero. Pues le dimos hueón. Buenas tardes. Es que, Candonguita, lista la vuelta. Vino a cobrar, ¿sí o no? Más o menos. ¿Cómo así que más o menos, Candonga? Explíquese. A ver, ¿por dónde comienzo? Ustedes saben que yo personalmente me estaba encargando del operativo con ayuda de la costra. Y sí, efectivamente, la caravana venía. Venían dos camionetas igualitas. Nosotros le disparamos a la primera. Pero ustedes entenderán que para cargar la bazooka se demora un poquito más. Entonces, cuando fuimos a volver a disparar, la otra camioneta se nos fue. Y al parecer el mansito iba en la otra camioneta porque los informantes nos dijeron que lo habían visto en el aeropuerto salir chonteado para Bogotá. Ay, Candonga, hermanito. Yo preciso confío en usted y lo pongo al frente de la vuelta porque era una vuelta seria, hermano. Vea, Vivo Chili y don Pablo. Yo personalmente le dije que me encargaba de esa misión. Y esa misión yo la voy a cumplir. Lo que pasa es que necesito que me regalen un poquito más de tiempo. ¿Cómo? Que me regalen un poquito más de tiempo. ¿Tiempo? Poco cagado. Candonga, ¿hay tiempo para qué? ¿Para qué quieres más tiempo si el man ya está en Bogotá? Vos es que no sabes que para no bajarse un coronel avisado es más difícil que ganarse un chancio. Ese man ya está risco. Te cagaste la vuelta completica. Séntese ahí. ¿Qué día es hoy? Lunes. Martes. ¿Martes? Hoy es martes. Entonces, si de aquí a ocho días usted a mí no me tiene resuelto este problema, el que va a estar metido en un problema muy berraco, muy berraco, muy berraco conmigo va a ser usted. ¿Quién entiende, Candonguita? Más claro no puede ser don Pablo. Permiso. Vía cagada a la mía.